Tu Espíritu me sostendrá a mí Jesús te doy gracias por tomarme de la mano Por sentirte a mi lado cuando más te necesito Tu Espíritu me sostendrá Tu Espíritu me sostendrá a mí Caminando por la senda de la vida Muchas veces es probada mi fe Es entonces cuando pienso en tus palabras Me dan fuerzas y te alabo Lo que siento al entrar en tu presencia Nada puede igualarlo Es allí donde encuentro la virtud Y el poder que me renueva Tu Espíritu me sostendrá Tu Espíritu me sostendrá a mí Tu Espíritu me sostendrá a mí En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos está el Señor Cada día de mi vida Nuevas cosas experimento La alegría La alegría, el dolor o la prueba Solo sirven para crecer Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas Al entregarme Entregarme En tus manos Señor Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos está mi vida 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 En tus manos está Señor Cuando estoy pasando por pruebas El momento es duro El momento es duro y oscuro Pero pienso más allá de todo En tus manos estoy Señor Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas Al entregarme Entregarme En tus manos Señor Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están En tus manos están En tus manos están En tus manos están Señor Porherein Y te pate Desde que te conocí Desde que te recibí Desde que te recibí Tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó Por tu espíritu de amor, es tu vida cual semilla Que brotó en mi corazón, que momento tan feliz Que alegría recibí al tener en mi vida Tu presencia celestial, sé de dónde vengo, sé a dónde voy Sé quién soy, porque existo y tu propósito en mí Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser Oh Cristo como tú, al caído levantar, al enfermo sanar A este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser Oh Cristo como tú, al caído levantar, al enfermo sanar A este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar Ahora que vives en mí, ahora que te puedo ir Ahora que crece en mí, tu persona sin igual Quiero dejar que seas tú, para que no sea yo El que manda al que vea, pues a ti en mi al deber Correré hasta alcanzar la corona que darás En el día en el día en el día en el día en que regreses Y nos lleves al hogar Allí llanto no habrá, la justicia reinará Desde el trono santo y justo reinarás Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser Oh Cristo como tú, oh Cristo como tú Al caído levantar, al enfermo sanar A este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser Oh Cristo como tú, oh Cristo como tú Al caído levantar, al enfermo sanar A este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar Cuando todo parece oscuro, cuando difícil es decidir Y la vida parece absurda, sin una luz para alumbrar Es posible que los amigos a nuestro lado podrán estar Pero en nada cambiará la vida, pues a su alcance no está Y es entonces que yo medito en aquellas promesas que Que hablan del Señor Jesucristo, de su amor y su gran poder Entre aquellas promesas dichas, pura siempre la de mi ser Y la grito desde mi alma, todo lo puedo en Cristo Me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, gloria, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hay circunstancias en esta vida, difíciles de atravesar Y el diablo trata de engañarnos, diciendo no podréis vencer Está vencido y Él lo sabe, por eso no hemos de aceptar Las mentiras que Él nos dice, y digamos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, gloria, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, gloria, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, gloria, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Brahma, como el ciervo Por las corrientes De las aguas Mi alma Mi alma Señor Señor Brahma Como el ciervo Por las corrientes De las aguas Mi alma Mi alma Señor Mi alma Mi alma Tiene sed De ti Mi alma suspira Por tu amor Mi alma Tiene sed De ti Mi alma Suspira por tu amor Quiero beber de tu agua Señor Y así saciar mi ser Nada en este mundo puede igualarse a ti Tu paz, tu gozo, tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma suspira por tu amor Cristo en mí Puso paz Cristo en mí De su amor introdujo en mi ser Cristo en mí Mi vida entera renació Fue su amor Que inundó mi ser Fue su poder Que mi vida transformó Y ahora puedo amar Como Cristo Como Cristo Ya puedo amar Ya puedo amar Y puedo dar Aleluya 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 Cristo en ti, paz pondrá, Cristo en ti, y amar será una realidad, Cristo en ti, tu vida dejará de ser igual, es su amor que entrará en ti, es su poder que tu vida transformará, y podrás amar como Cristo, podrás amar, podrás amar, podrás amar, aleluya, 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 aleluya. Vivir feliz, lleno de paz y amor, es posible con Cristo en el corazón, y todo será diferente, en pruebas y dificultades, pues Cristo reina en el corazón, pues Cristo reina en el corazón. Cuando Cristo entró en mi ser, su amor transformó mi vida, el pecado que ensuciaba mi alma, con su sangre Jesús limpió, ahora tengo paz y tengo amor, alegría hay en mi corazón, en mi vida todo es distinto, porque entro Jesús. En mi vida todo es distinto, porque entro Jesús. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Desde que Él entró en mi ser, Él es quien controla todo, y haciendo su voluntad, yo gozo y el sentido en la vida, ahora puedo sentir en mi interior, que brillo del mundo perdió su color, nada puede igualarse al amor, nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús. Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Señor, por su grande e inmenso amor, en mi vida ya entró, y su espíritu mi alma inundó, Él quiere entrar en tu vida hoy, Él quiere darte su perdón y su amor, ábrele las puertas de tu ser y recibele. Ábrele las puertas de tu ser y recibele. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo en los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para siempre, y para siempre, y para siempre. Muchas veces oí que es mejor dar que recibir. Porque la ley del Señor es dad y Dios dará, dará. Porque la ley del Señor es dad y Dios dará, dará. Así es amigo, que amar es dar. Dios nos amó y nos dio a Jesús. Ejemplo en Él encontramos. Y lo debemos imitar, 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 imitar. Quiero decirte, amigo, el secreto de la vida. Para ser feliz, debes amar y amar es dar, es dar, es dar. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. El hacer tu ley para no pecar contra ti. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. En ti, a ti presentaré mi camino aquí. En ti, confiaré y tú harás. En ti me deleitaré, me darás lo que anhela mi ser Tú eres fiel, viviré amándote Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí Cuidarás de mí, cuidarás de mí